Ayer te vi solita, esa carita bonita, pero que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Léjate con el boque ¿Qué me putas ganas tengo de besarte? Me viene una foto y te imagines sin tapa Te mentirías y me recuerdo por verte Con ese discito como acá de na' random ¿Qué me putas ganas tengo de besarte? Te voy a dar una foto y te imagines sin nota Te mentirías y me recuerdo por darte Con ese discito como te ves de kulona Te mentirías y me recuerdo por verte Te mentirías loca por verte Culona Te mentirías loca por verte Culona Que no te tengo ganas, tengo de besarte Y de puta ganas, tengo de besarte Viviendo una foto y te imagines sin ropa Te mentirías y no tengo que portarte Con ese guincito como te ves de culona Y de puta ganas, tengo de besarte Viviendo una foto y te imagines sin ropa Te mentirías y no tengo que portarte Con ese guincito como te ves de culona Ya te vi, solita, esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejé con el bote Que no te tengo ganas, tengo de culona 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 No te tengo ganas, tengo de culona No te tengo ganas, tengo de culona Te amo, no te tengo ganas, tengo de culona Que me puse tu gana, te voy a besar